El arquitecto Alejandro Barakia En la mesa de debate Y bueno, un poco el espíritu de esta entrevista Era para que nos cuentes un poco tu vasta experiencia en general Y preguntarte por los inicios en la docencia Y cómo fue todo ese camino que empezaste a transitar Como todos, uno empieza casi cuando está terminando Ayudando en un taller Yo creo que al principio del año empecé en UBA Y ya al otro año inmediatamente arranqué en la Universidad de Morón Que es donde estoy trabajando ahora Dedicado ya full time La verdad que siempre el interés de no alejarse de la facultad De quedarse De usar un poco la docencia como campo de experimentación para algunas cosas A medida que en la práctica profesional vas también, ¿no? Pero siempre vi la facultad como una oportunidad Para hacer cosas que nos permitían No solo hablar de cómo se debiera enseñar Cómo por ahí buscar por ese lado Sino también encontrar como nuevas lógicas de hacer arquitectura Por eso la facultad está buenísimo Bien Vos siempre contás Bueno, está un poco en la web de tu estudio Y en otras entrevistas que hemos visto Contás tu trabajo desde la academia La investigación articulada dentro del ámbito académico Y en el estudio ¿Cómo haces esta articulación entre esas tres patas Que un poco recogen todo tu trabajo? Y es esto que te digo O sea, cuando vos ves la parte de la enseñanza Como una oportunidad para investigar En realidad empezás a unir todo, ¿no? Creo que eso fue Obviamente no empieza de entrada Pero va pasando a medida que vos vas acomodando Tu manera de hacer Y también de aproximarte a los talleres Empezamos a hacer algunos trabajos En la práctica profesional Que estudiaban ciertos temas Que tenían que ver con algunas cuestiones de habitabilidad Eso obviamente se traslada A conceptos que después vos volcás en el taller Y empieza a haber como una sinergia entre las dos cosas, ¿no? Y desde hace unos años Todo lo que tiene que ver con la prueba Ya más sobre el material, ¿no? Sobre investigación acerca de vivienda social Temas que están como muy íntimamente ligados, ¿no? Cómo producir vivienda social Al mismo tiempo que tal vez buscás Como desde el campo de lo proyectual Una innovación Te obliga como a unir estas dos cosas De la materialidad y el proyecto Y eso en el estudio pasa de la misma manera Entonces es muy común que ciertas técnicas constructivas Que a veces se ensayan en el taller Después las prueben obras En obras que son privadas Y al revés, ¿no? Ciertas cosas que hacemos en el instituto de investigación Que empiezan con una energía de búsqueda Sobre ciertos métodos constructivos, innovadores O ciertas cosas por el estilo Si aparece un detalle que está bueno Después lo trasladás al estudio Entonces lo que termina pasando Es que en realidad es muy difícil definir lo que haces Porque... Y me pasa cuando me invitan a contar la práctica Que dicen Pero eso es el estudio O lo mejor es la facultad Y bueno, está todo muy mezclado Sí, un poco yo veía Digamos, esta continuidad Entre por ejemplo el hábitat 5, hábitat 6 Que ahora te voy a preguntar bien Con lo que es la caja de madera Dentro del ámbito del estudio O la torre en la vía reserva de misiones Entonces es como que hay Todo un... Claro, que termina el proceso de todo Que terminas uno y arrancas otro Sino que sos el mismo Que te vas moviendo en distintos ámbitos Y bueno, el tema propuesto de la arquitectura y la investigación Es aprender haciendo Investigar las prácticas Y en relación a esto Quisiera que nos cuentes Tu trabajo específico en el instituto Instituto de Investigación en Diseño y Georeferenciación De la Universidad de Morón Y bueno, cómo es el trabajo metodológico Y cómo es toda la parte también de gestión Mirá, el instituto nació Como una especie de consultoría De búsqueda sobre temas urbanos Empezamos a trabajar Primero en algunos proyectos Que tenían que ver Porque el primero que hicimos fue para el municipio de Luján Tenía que ver con la Plaza de la Basílica Fue todo un proyecto Primero urbano Y después de detalles Sobre un área específica Y en realidad era una especie de fuerza de trabajo que juntábamos a profesores y alumnos En relación con un convenio que nacía con una institución A medida que empezamos a avanzar sobre esos temas Vimos la posibilidad de convocar empresas privadas para que participen de algunos de estos trabajos En la construcción, me acuerdo que el primero fue de mobiliario para este trabajo de Luján Entonces unimos a una empresa que sacaba durmientes de ferrocarril O sea, utilizaba eso como acervo para generar productos a partir de esos durmientes de madera Y empezamos a hacer mobiliario con eso Encontramos entonces ahí una variable que tenía que ver con que A algunas empresas les interesaba acercarse a la facultad Para mostrar lo que tenían entre manos a los futuros arquitectos Y si encima lo asociaban con distintos eventos que tenían que ver con la arquitectura Como Batimax, Fremantel, esas ferias, podíamos tener un montón de material ahí Entonces en el 2010 empezamos a generar prototipos de vivienda social Que nacían como investigaciones y que después en base a los materiales que necesitábamos Que después apareció como el tema de los materiales que conseguíamos Y empezamos a generar como una sinergia con distintas empresas Y eso nos permitió en estos 7 años hacer unos 10 prototipos Algunos de probeta, o sea, que fueron como, digamos, construidos para una exposición Y se desarmaron en 4 o 5 días Y otros que quedaron en algún lugar ya montados específicamente Entonces, la verdad que todo ese sistema de gestión De decir, bueno, tenemos en vista una gran exposición de arquitectura Que empezó siendo esta feria de construcción La Bienal o la Feria Internacional de Diseño en el Centro Metropolitano de Diseño de Buenos Aires Bueno, ya con esos objetivos, diciendo vamos a presentar un prototipo de vivienda Alternativo, con materiales innovadores, con aprovechamiento de recursos Bueno, con ciertas ideas que venimos manejando en el instituto Invitábamos a las empresas, salíamos a buscar empresas que quisieran darnos sus productos Y en vez de pagar un estanco, lo que eso implica, ¿no? En costos, y poner el producto, digamos, en exposición como si fuese una cosa sin utilizar Nosotros lo poníamos al servicio de estas investigaciones Y fue muy exitoso esta gestión porque prácticamente con costo cero Logramos hacer viviendas de hasta 90 metros cuadrados Hicimos una casa que se llamaba Casa Cubo Que era una casa de una planta, de dos plantas con entrepisos, ¿no? 90 metros cuadrados, un aserradero detrás de todo eso Empresas de mobiliario, empresas de metal, policarbonato, bueno, todos ahí Y los montamos en un taller que tiene la universidad, que es una especie de nave con un puente grúa Y los desarmamos y los montamos de nuevo en la exposición Y a medida que vas haciendo, bueno, vas teniendo como cierto reconocimiento Entonces eso atrae a otras empresas Y ya después empieza a ser más fácil Claro, empieza a ser más fácil, al revés O sea, ya creo que en los últimos tiempos de estos ensayos Se nos acercan las empresas queriendo participar, ¿no? Entonces, digamos, el trabajo de gestión empieza a ser un poco más Amable para nosotros y mucho más intenso en el término de provocar cosas ¿Y cómo es el cruce con los estudiantes que trabajan en estos proyectos? Mirá, IGEO tiene toda su fuerza de trabajo para los estudiantes O sea, genera equipos de estudiantes para cada uno de estos emprendimientos Y después tenemos pasantías O sea, a medida que fue avanzando el instituto y que fue generando sus propios recursos O sea, es un instituto que se autoabastece en realidad la universidad De entrada no ponía ningún tipo de dinero para ese instituto Y ahora, con el reconocimiento que tuvo a nivel nacional e internacional Ya la universidad nos posibilita tener un staff estable Y esos staff son todos pasantes de la Facultad de Arquitectura de distintos años Tenemos pasantes del segundo año hasta el último Y según el trabajo que necesitemos, vamos como invitando a distintos profesores Claro, y la verdad que lo que tiene, bueno, tiene una dinámica de trabajo Que por momentos, pasantes fijos tenemos tres Pero por momentos hay diez chicos trabajando En una especie de anexo de la Facultad Lo que hace que la Facultad hace una cosa como muy continua O sea, son chicos que están a la mañana en un taller de proyecto A la noche, a la tarde vienen al instituto Trabajan en el instituto Y bueno, es como que la Facultad retroalimenta Todo eso lo hace muy interesante Bien Bueno Un poco Quería que nos cuentes Vos en la web hablás del laboratorio Con todo este tema de la práctica Y también hablás de como construcción intelectual De nuevo conocimiento Un poco también preguntarte Si dentro del estudio lo manejas como un gran taller O digamos, ¿cómo se manejan? Gran taller no Porque somos un estudio chico La web es casi, te diría Por momentos hasta unipersonal El estudio crece y decrece según el trabajo Pero sí manejamos ese concepto de laboratorio Como una propuesta, digamos ya, intelectual O sea, para nosotros cada trabajo, cada encargo Cada cosa que tenemos entre manos Una oportunidad para investigar o para explorar distintos temas Entonces, lo que te permite eso Es un poco como excusa A alejarte del problema específico Y relacionarlo con otras investigaciones ¿No? Que venís haciendo Entonces, no importa si tenés que hacer Un edificio para la universidad O si tenés que hacer una casa Una casa de madera O sea, los dos se pueden unir En una especie de preocupación Que tiene que ver con investigar en ese momento Determinadas cuestiones Lo bueno es que, bueno Como decía recién Por un lado, vos tenés que resolver el problema específico Pero por otro lado podés unirlo Como una familia de respuestas A determinados problemas Yo siempre digo que un poco las obras No son un hecho acabado Son como una especie de camino ¿No? De proceso Claro, un momento En una búsqueda Que es como pinchar una familia de insectos ¿No? Para un biólogo que está buscando En esa familia de insectos Encontrar determinada cuestión Entonces, te permite Como juntar con hilos ¿No? En distintas familias Y sus familias Y ver en ese proceso Qué cosa salió exitosa Y cómo trasladarlo a otra Entonces, las obras Dejan de ser hechos acabados Y pasan a ser casos de estudio Entonces, ahí es donde empieza a funcionar Esta lógica del laboratorio O sea, a mí me interesa el laboratorio También como Si fuera una construcción espacial ¿No? Es un lugar O sea, no es solo Un método O un sistema O una manera de mirar Las cosas Es un lugar que te permite Como dentro de ese lugar Cierta libertad de acción también Entonces, es muy común Que cuando estamos contando Un trabajo en el instituto A una institución Ahora estamos trabajando Proyectando un centro De interpretación Medioambiental Para la Reserva Arqueológica de Morón O cuando tenemos Un cliente Que nos viene a ver Para una casa Nosotros casi que La relación empieza Con una especie de charla En donde contamos Sobre qué venimos trabajando En términos de investigación Y qué podemos hacer En el campo de acción Que tenemos como En ese momento Y con ese cliente Entonces, a veces Bueno, las instituciones Te miran como Diciendo Fantástico Encontré a alguien Que lee un poco más Que solo hacer el proyecto Y los clientes Te miran como Diciendo Esto está loco Pero después entran Claro, solamente quería una casa Pero después entran Y la verdad que Se genera una dinámica Muy interesante Bueno, más allá de que Nosotros no somos Un estudio que hace muchas obras Hacemos obras Muy puntuales Y los clientes Que se nos acercan Ya empiezan a ser Como gente que busca En caminos parecidos La casa de madera Es para dos investigadores Del comité Médico Uno Y la verdad que Ellos también venían Con una carga Muy bien De búsqueda social Lo que nosotros estamos haciendo O la casa Holberg Que es una que estamos terminando Para Para Los clientes Son como Están Muy dedicados Al tema de producir Desde la huerta Entonces Todo el manejo De la vegetación No podrías hacer algo así Si no tenés Como un interlocutor Que está en un camino parecido Pero bueno Se va acomodando Esa relación Y al final Todos entramos En esta especie De camino de búsqueda Más, claro Por otro lado Bueno Antes de comenzar La entrevista Estaba charlando Sobre Bueno Que vos sos El decano De la Universidad de Morón Y un poco Me estabas contando Cómo es la mecánica Del proyecto final de carrera Nosotros tenemos El proyecto final de carrera Que la primer corte Cursó en 2014 Así que estamos como iniciando Y bueno Preguntarte un poco Cómo es la La dinámica Y la metodología Dentro de la Universidad Y mirá El proyecto final Nuestro No me acuerdo ahora Ya debe tener Más de 10 años O sea Siempre Digamos El Común Denominador De proyectos finales Es en realidad El alumno Generando una Obra Que nunca se va a hacer Digamos O generando la documentación De una obra Que nunca se va a hacer Y contándosela Con un tribunal En una mesa examinadora Eso fue hasta Mediado del 2016 Fue un poco Lo que motivaba En cada proyecto final En realidad Tomando un poco La experiencia Del instituto Y esta posibilidad De encontrar En el privado Y en algunas instituciones La No sé El primer puntapié Para generar Algo De lo que vamos a proyectar Hacerlo Como un hecho Construido real Empezó a trasladarse Un poco Del instituto Al campo de acción Del proyecto final Entonces pusimos Al servicio De esa materia Todas las empresas Que ya venían Colaborando con nosotros Y les propusimos A los alumnos En ese año Que eran unos Creo que 80 chicos Divididos en 10 grupos Una cosa así Les propusimos Proyectar Gestionar Que eso es Súper importante En el instituto También Para nosotros La gestión Es como Parte de lo que El arquitecto Tiene que tener Como su cartera Y Finalmente Construir y donar Un hecho construido De 30 metros cuadrados Que cambiase Como La realidad De un pequeño Grupo social Entonces En ese año El alumno Los grupos de alumnos Juntos Entre 8 De un grupo Tenían que salir A buscar por todo el país A quien querían ellos Ayudar Con este proyecto De 30 metros cuadrados Y en realidad No era solo el proyecto Sino Por ejemplo En un pueblito En Santiago del Estero Pueblito de 3, 4 casas Ellos hacían Como una especie De proyecto de coaldea Pero al final Dejaban construir Una vivienda Para una de las familias Entonces Eso fue como Una experiencia piloto Fue el primer Paso a esto Que hoy ya es un programa Que se llama Programa Académico De Asistencia Federal Es un programa Instalado En la universidad Aprobado por el Consejo Académico De la Facultad Por el Consejo Superior De la Universidad O sea Es un programa Que tiene todo Todo el El marco Claro Que tiene que tener Este tipo de cosas Y que Bueno Ahora se replica Año tras año Entonces Los alumnos Lo que hacen Es detectar Una problemática Trabajar Sobre primero Sobre cómo Poder mejorar Esa problemática Y después Todo el campo De la gestión De De la consolidación De los actores sociales Para ver Cómo cada actor social Parte de todo eso Bueno Es un trabajo muy arduo Dura a veces un año A veces un poco más Y termina Con un hecho construido Que es la primera obra De ese grupo Que un estudiante Se recibe ya con una obra En la mochila Sí Y con una obra Que bueno Que tiene detrás No solo Un aval arquitectónico Sino que tiene detrás A actores sociales A municipios A intendentes ¿No? Tiene Digamos Es un mundo Que lo conecta También Porque Lo que nos está pasando Con el tiempo Es que nuestros alumnos Cuando usted pone Esa relevada ¿En qué siguen? Después de que pasaron por esto Bueno Digamos Muchos siguen trabajando Para las mismas Instituciones A las que estuvieron ayudando O siguen conectados Con los lugares En los que estuvieron ayudando O se empiezan Como a introducir En el ámbito laboral En organizaciones Que tienen que ver Con todo este sistema ¿No? De colaboración De arquitectura social Entonces A ver un poco El abanico de posibilidades También De lo que significa Ser arquitecto ¿No? Que Se lo contamos A los alumnos El primer día O sea Ser arquitecto No es sentarse En tu estudio Esperar que Alguien que tiene dinero Ven y te golpee Sino que ser arquitecto Es querer cambiar La realidad Desde tu lugar Como podés Y a veces Autogestionándote Tus propios trabajos ¿No? Que es algo que Hoy con la cultura Latinoamericana Está digamos Muy en moda No porque esté de moda Sino porque En realidad Es resolver Una necesidad concreta Entonces bueno Un poco eso Con los años Este El proyecto final Digamos En el 2016 Pasó de ser un plan piloto A transformarse En este programa Que te contaba Y fueron cambiando Como las dinámicas Ahora lo que estamos haciendo Es Nosotros como facultad Generamos una asociación Con un municipio O sea que siempre Buscamos que detrás Esté el Estado De todo esto que hacemos En ese municipio O entidad De gobierno Empezamos a relevar Necesidades De un sector social Nos juntamos Con los actores sociales Ya primero Como facultad Relevamos Esas necesidades Y después las volcamos Al trabajo De los alumnos En el taller Entonces ahí empieza Con un trabajo Más específico Cuando vos le asignás A un alumno Por ejemplo Ahora estamos haciendo Un convenio Con la Secretaría De Hábitat De Inclusión Social De la Ciudad Entonces le asignamos A tres grupos De cinco chicos Un centro de primera infancia En la Villa 21-24 Entonces cuando vos ya Asignás ese trabajo Tiene primero Todo el empuje Y el aval Del Estado Que le puede Provader cosas Después Ya los actores sociales Un poco consensuados O sea Achicás un poco El espectro De salir a buscar Por todo el país Hemos hecho Obras a tan jubiles Santiago del Tero Y Salta Con lo hermoso Que es eso Pero también Con las dificultades Que trae eso Que un alumno Empiece de cero Toda la gestión Conociendo el lugar Conociendo los actores sociales Bueno ahora Un poco nosotros Armamos eso Y tenemos una oficina Montada Por sobre la materia Que lo que hace Es hacer seguimiento De obra Y toda la parte De gestión Con privados Entonces No sé Hacemos un convenio Con Nauf Y logramos Que Nauf Le dé Como un corralón De materiales Común Nos dé como placas Y así con un montón De empresas Entonces bueno De alguna forma Se fue como profesionalizando Y se nota también En las obras O sea Las obras Que están haciendo Los alumnos ahora Digamos Tienen en principio Un diseño Como muy interesante Las primeras Estaban como más Creo preocupadas En superar El tema de la pobreza Lo que es muy difícil Cuando te acercas A ciertos ámbitos Pensar como Como proyectista En realidad Surge como la necesidad De ayudar Y a veces Se apaga un poco La cuestión De diseño Ahora estamos uniendo Como un poco Las dos cosas Y las últimas obras Cumplen con el rol De servir A lo social Y al mismo tiempo Se van como generando Proyectos Mucho más interesantes Porque está todo Más armado Más ordenado ¿Y cómo lo articulan En todas las asignaturas? Vos me contabas Que hay gente Del área de estructura Del área de materiales ¿Cómo es la gestión También de toda esa articulación? Mira Por un lado Ese plan piloto Del 2016 Y el avance Sobre estas cosas Empezaron a motivar cambios Como hacia abajo En la carrera O sea Por ejemplo Empezamos a preocuparnos Por llegar Con un alumno Un alumno Mejor preparado Para resolver cuestiones Que tienen que ver Con estos temas De tecnología Y también con todo Este tema social Y de gestión Entonces empezamos a Desde arriba Con un objetivo Si vos te ponés Como a discutir ¿Cuál es el perfil De un agresado De una facultad? Podemos estar Mil años Nosotros somos Una facultad Mucho más chica Que la nacional Trabajaria Pero vos te ponés A discutir Sobre esos temas Y no nos ponemos De acuerdo Pero ahora Ya tenés como un objetivo El alumno termina De esta forma Entonces al saber eso Empezamos a tocar Todas las materias Hacia atrás O sea Por ejemplo ¿A qué sentido tiene? En la arquitectura En el último año En el taller de proyectos Se llama un proyecto De 50.000 metros cuadrados La verdad que En ningún sentido El sentido Es resolver problemas Y esos problemas Y esos problemas Los van a resolver Con distintas escalas De edificios Entonces tratar De aproximarte más A una búsqueda Sobre la tecnología Con proyectos Que por ahí Tienen menos escala O con entregas Que están apuntadas A entender Que la resolución Llega Como a cierto nivel De detalle Bueno Eso Empezó a cambiar Un poco la dinámica De los talleres Y también En la verificación Empezamos a entender Que era necesario Que esta materia El proyecto final Que tenía Tres titulares En origen Cada uno Del campo Digamos Uno del campo De lo proyectuado El otro del campo De lo tecnológico Y otro del campo De lo urbano Se empezase a ampliar Entonces ahora En esa materia Hay un profesor Que es de estructuras De una De la materia De estructuras Hay un profesor Que es de La materia De instalaciones Hay un profesor Que es de La materia De urbanismo Entonces Como empiezan A confluir Ahí Somos como Diez profesores Empiezan a confluir Profesores De todas las áreas Específicas De la carrera Primero Como un método De verificación Día y vuelta Bueno Si vos ves Como llega un alumno Después de que pasó Por tu materia Podés corregir Y revisar Ciertas cosas Que tenés en tu materia Que a veces Trabajan en cierto campo Que al alumno Por ahí No le sirven De modo específico Y después Porque Ya es un proyecto Colectivo Es un proyecto Que la facultad Como comunidad Está llevando adelante Entonces Involucrar a todos Los actores Es un hecho Interesante Intenso Si es un proyecto Participativo En sí mismo Si Si Porque aparte Empieza a haber Otros sistemas Por ejemplo Este año Implementamos Un sistema de gestión En donde Nosotros hacemos Un congreso Cada dos años Que está asociado A un concurso Que se llama TIL Que organiza El taller De integración Latinoamericano Que es una entidad Que funciona Dentro de la facultad Y eso junta Este año A mil estudiantes De toda Latinoamérica Participando Con sus trabajos Lo que empezamos A hacer Es que La misma facultad Empieza a utilizar Esta serie de eventos Para generar recursos Para la materia De proyecto final Y para dar un capital Semilla A los grupos Que están trabajando En ese año Entonces es un alumno De primer año Que se anota En un congreso Participa En alguna de estas cosas De alguna forma Está aportando Con su entrada Un capital Que va a llegar A él En algún momento Cuando usted Entonces Empieza a ser Como un Empiezas a unir todo Y esta especie De red De vínculo común Con un objetivo Que la facultad Genere Esta especie De ayuda social Y que después El alumno Genere su primer trabajo En todo eso Que te contaba Lo pone como comunidad En un proyecto Comunitario No es más Una cátedra No es más Un área No es más Todo Y lo último Que estamos haciendo Nosotros no solo Tenemos arquitectura En la facultad Tenemos instrumentaria Y tenemos interiores También Entonces estamos tejiendo Como que todas Estas carreras Participen Como de este proyecto Final Desde su lugar No sé Por ejemplo Ahora en el centro De primera infancia Los arquitectos Van a ser Como una casca Un espacio Los diseñadores De indumentaria Van a generar Como piezas Y prendas Que cumplen Como un rol Para las personas Que están funcionando Ahí dentro Para los chicos Y los de interiores Van a generar Mobiliario Entonces Al asociarlo todo Bueno ya ni siquiera Es de las carreras Es de todas Las facultades Claro Bien Bueno Un poco La siguiente pregunta Que tenía prevista Era por los premios TIL Que un poco Ya lo contaste Del cual vos Fuiste Parte De Sos parte Del comité Y creador Y que nos cuentes Un poco Cómo fue Este esfuerzo También sostenido Porque bueno Es Es un taller De una escala Que recoge Sí Mucha gente Experiencias Sí Nacionales Y internacionales También Esto empezó En el 2009 Nosotros Ahí fuimos Seleccionados Para ser Sede De la CLEFA Que es La Conferencia Latinoamericana De Escuelas y Facultades De Arquitectura Es un congreso Que se hace También cada dos años Muy potente Y que va teniendo Como sede Distintas ciudades De Latinoamérica La producción Que se hace En Concepción En Chile Delante Que se hizo En Santo Domingo O sea Va conguntando Cuando vos Sues Un evento Como ese Además de que Veníamos participando Eso te conecta Con otras facultades Que enseñan En la arquitectura En toda Latinoamérica En ese momento Lo hicimos En La Boca Y en serio Mil personas En un microestadio De Boca Es un super evento A partir de ahí Y generamos Un workshop Y el primer Paso para ese workshop Fue nombrar Como a quien nos juntaba Con el trabajo Fue este taller De integración Latinoamericana A partir de ahí Empezamos a ver La posibilidad De que Ese taller Generase Un workshop Que van como Uniendo facultades Después Lo hicimos Con Monterrey Lo hicimos Con San Pablo Lo fuimos haciendo Como un workshop De trabajo Venía En cátedras De otras facultades Nos juntábamos Una semana O íbamos nosotros Y generamos Un debate Sobre ciertos temas Y apareció La posibilidad De hacer un concurso Pensando Es el concurso Muy sencillo Los alumnos Agarran su trabajo De taller Lo ponen En un formato Y lo presentan Y eso es jurado Por un equipo De jurado Que en realidad Pertenece a cada facultad En la que participan Que son como Ahora son 120 Facultades de arquitectura Entonces Digamos Es un método Muy sencillo No solo de generar Como esta interacción De ver Digamos Cómo nos juntamos En algún ámbito Sino también De relevar Qué cosas O qué problemáticas Estaban como Analizando en las facultades Porque Digamos Vos ya directamente Llegabas a los talleres Porque lo que te mandan Es un trabajo De taller De proyecto Entonces Empezás a ver Bueno Cuáles son las preocupaciones De facultades De arquitectura En distintos espacios De Latinoamérica Y el concurso Tenía O tiene Una primera Parte Que es a distancia Donde nosotros Les mandamos Los trabajos Que llegan A todos estos jurados Y a todas las facultades Ellos nos devuelven Un puntaje Y ahí sale Como una primera selección Y apareció el tema De que El proyecto ganador Se decida En un congreso Y sea presencial Entonces Vienen los alumnos Vienen los que participaron En el concurso Suben al escenario Como si fuesen Conferencistas Y defienden su proyecto En diez minutos Y el jurado Que evalúa Son los conferencistas Que invitamos A dar las charlas Y profesores De distintas facultades Que vienen a estos eventos Entonces la verdad que Empezó a crecer Cada vez más Y bueno Generamos un comité Que Digamos Yo lo presido ahora Pero en realidad Hay gente De muchas facultades Estudios conocidos Solana Benitez Que participa De ese comité Que es un jurado Del concurso Y tomó una dimensión Que Bueno Un poco nos excede Y un poco nos da Mucho orgullo Porque Justo la semana pasada Hicimos el congreso Y teníamos 400 personas 450 inscriptos En el congreso En la facultad Que Transforma la universidad En esa semana Una cosa Muy interesante Viene gente De todos lados Estudiantes De muchas facultades Que vienen Con el ánimo De ganar De defender su proyecto Pero también De interactuar De conocerse De todas las relaciones Que se pueden generar Y bueno Y se empiezan a generar También redes Entre profesores Entre talleres Esto que te decía Vos tenés Una mirada Medio Como de arriba De lo que pasa En todos lados Y podés generar Como discusiones Bueno Es muy interesante El concurso Así que Los invito A los estudiantes De acá De la facultad Participar De hecho Participan y mucho Pero bueno Siempre es bueno ¿No? Sí, seguro Sumar y generar más Seguro Bueno Y un poco también Preguntarte Que Que un poco Ya lo estás definiendo Pero ¿Para dónde crees Que deberíamos Encaminarnos En esta cultura Arquitectónica Latinoamericana? Yo festejo Bueno Jornadas como este tipo Y otras que ha hecho La facultad Y que se están haciendo Que empezamos a reconocernos Como un colectivo Latinoamericano Con una producción Muy intensa Y bueno Un poco se empezaron A recoger En las jornadas De ayer Y bueno Se van a hacer Durante hoy Mañana también ¿Qué 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 Yo creo que Que Lo que está pasando Desde hace algunos años Es que Nos estamos dando cuenta De que Digo Como definición La arquitectura Es una cuestión Social ¿No? Y no Como que no existe Esa mirada Sobre el diseñador Investigando Encerrado ¿No? En las cuestiones De la disciplina Que no genera Asociaciones Con el medio Que lo rodea ¿No? Como en algún momento Por ahí sí Estaba un poco parada La disciplina Incluso la enseñanza Eso nos aleja Incluso De definiciones De algunas otras facultades ¿No? Facultades que Que toman Como esta Se ponen esta mochila Al hombro Como Como la de Rosario ¿No? Como Bueno Un poco la enseñanza De Corvo Nosotros Se va alejando Como de Otras facultades Que su dinámica Es muy disciplinada ¿No? Y muy de taller Del proyecto Donde el proyecto Es capaz de cualquier cosa Entonces Creo que Digo A nivel de enseñanza Preocupado Por la formación En estas instituciones Digamos Todo lo que Por ahí empezó a pasar En pequeños estudios ¿No? Que con su propio esfuerzo Generaban una obra Interesante Asociados a la comunidad Y quizás ahora Recorría el mundo Bueno Empieza ahí Y cae después Un poco en la enseñanza Al revés De como debiera ser O sea Eso nos hace preocupar Un poco también De que nos pasa Como formadores O sea Como es que Digamos La universidad O la facultad De arquitectura O diseño En algún momento Perdió la capacidad De investigar Y en realidad Fueron hechos privados O grupos colectivos Pero en realidad Fuera de la facultad Los que empezaron A generar este cambio Y después Eso cayó en la facultad ¿No? Creo que incluso Todavía hay facultades Que ni siquiera Como de costado ¿No? Que todavía Siguen hablando De otros temas Digo así como Hablar de sustentabilidad Ni siquiera Se puede mencionar Como un hecho aparte ¿No? ¿A quién se le ocurre hoy Generar en un taller De proyecto Un proyecto Que no toque Esos temas ¿No? O digamos Hablar de arquitectura Sustentable Como si fuese otra Una cosa añadida Claro Entonces Digamos Creo que Hay ciertos temas Que son un poco Obligados ¿No? Y después Creo que Los que nos miran De afuera Nosotros estamos haciendo Algunos trabajos Y cursos Como asociados Con Holanda Con Vitalia El que te mira Afuera Ve acá Como un campo De acción Muy interesante ¿No? De lo que está pasando No solo por lo proyectual Sino por la manera En la que te asocias Con lo comunitario Con los distintos Actores sociales ¿No? Empiezan a generar Como un rol Del arquitecto Como diseñado social Que no es solo Del arquitecto Sino que Ahí trabajan Gente De un montón De disciplinas Y la verdad Que acá Hay un campo De acción Bárbaro Para desarrollarlo Entonces Ahora estamos trabajando Con esta gente De Holanda Que la verdad Que no hay como La posibilidad De venir acá Como a experimentar Cosas Que allá están pasando Pero que no existe Ese campo Como de 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 Experimentación directa ¿No? Entonces Creo que Bueno Es súper interesante Estamos en un momento Para mí Digamos Como bizarros ¿No? Como se enseña Como se trabaja De mirar afuera Y nos estamos mirando Entre nosotros mismos De reconocernos Bueno Ayer hablábamos con Ana ¿Cómo puede ser Que todavía Gente que va haciendo Práctica Dentro de la facultad En este tipo De laboratorios ¿No? No se empieza a asociar Y a verse Un poco como uno solo ¿No? Sino que te encontras En algún congreso Pero que en realidad No hay nada Que te junte Por ahí te junta Una universidad Hablábamos de ser En Londres Que dice Uy voy a juntar A todos los latinoamericanos Que enseña de esta manera Y lo junto En Londres Y voy a decir Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa acá? Entonces Bueno Creo que todo eso Está cambiando ¿No? Facultades que antes Se fueron muy tradicionales Estaban mirando hacia eso Y facultades más chicas Por ahí de otra escala Como la nuestra En Morón Que Hablan de eso Desde hace rato Y que ahora Bueno Ya eso tiene Mucha más visibilidad ¿No? Porque tiene ya Por ahí Siete años Trabajo Bueno Bueno Yo te agradezco El tiempo El espacio Y bueno Nos estamos encontrando Esta tarde Con Alejandro Y el resto De los De los invitados Y bueno Era agradecerte Sobre todo Muchas gracias a vos Muchas gracias a la familia Agradecerte por el trabajo Y bueno En nuestra casa Soy siempre bienvenido Muchas gracias Igualmente Están todos invitados A la facultad Cuando quieran No tienen más que Escribir un mail Y las puertas Están súper abiertas Así que hay que estar allá Bueno Gracias 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 Gracias